Esta vez os vamos a contar cómo es un verano en el pueblo. En este caso, en un pueblo de Aliste, claro. Las actividades que hacemos, dónde salimos a comer, las tradiciones típicas... ¿Hacéis lo mismo en vuestro pueblo? Escribidnos en comentarios los parecidos y diferencias. Estaremos encantados de leeros. Efectivamente.